La pobreza energética es un problema social creciente en Europa. Ante el incremento de hogares con dificultades, la Unión Europea ha mostrado una voluntad unánime de defender los derechos energéticos básicos. Pero, ¿qué han hecho hasta ahora los países? Un informe impulsado por la Fundación Naturgi y elaborado por la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona y adscrita al Instituto de Economía de Barcelona, el IEB, analiza en profundidad las medidas implementadas en cinco países europeos. Alemania, España, Portugal, Francia y Reino Unido. La pobreza energética es entendida como aquella situación en la que se encuentra un hogar que no puede acceder a una cantidad de servicios energéticos suficientes para una vida digna y a precios razonables. A pesar del progreso realizado con la creación del Observatorio Europeo de la Pobreza Energética, es necesario avanzar en la homogeneización de la definición y cuantificación de la pobreza energética, criterios que continúan siendo dispares entre países. En Europa, identificados hay 50 millones de hogares pobres energéticamente. Esos 50 millones seguramente deberían añadirse unos cuantos millones más de familias que no dan información sobre su situación y que están viviendo en situaciones de gran vulnerabilidad y de falta de confort. Los países afrontan el problema tanto con medidas de ingresos puntuales, que consiguen un impacto a corto plazo, como con medidas que aportan soluciones estructurales a través de políticas de gasto y conductuales, con repercusión a medio y largo plazo. En el estudio se recomienda apostar por estas últimas. Existen diferentes naturalezas de medidas y no todos los países las aplican de la misma forma. Las de ingresos son las que ayudan a obtener una mayor renta disponible de las familias. Las medidas de gasto son aquellas que ayudan a reducir costes directamente. Las de conductas, las que informan y enseñan a los consumidores cómo deben no pagar una factura excesiva. Estas iniciativas deberían, además, incorporar consideraciones medioambientales vinculadas al objetivo de descarbonizar Europa en 2050. Siempre sin suponer una carga para los hogares más vulnerables. El informe también aconseja simplificar los procesos administrativos de solicitud de ayudas y fomentar la colaboración público-privada en los programas contra la pobreza energética. La COVID supone un empobrecimiento de todos y, por lo tanto, una peor situación de las familias vulnerables. Pensemos que esto, además, afecta a la salud. El no tener una temperatura adecuada en el hogar supone un aumento de las enfermedades y algunas de ellas enfermedades ya permanentes. La Unión Europea emprendió hace ya años el camino en la lucha contra la pobreza energética y el Pacto Verde Europeo apuesta por soluciones a largo plazo, incluso a pesar de las consecuencias devastadoras de la pandemia en las economías europeas. Una de sus recomendaciones centrales es priorizar la rehabilitación energética de las viviendas. Una medida que ayuda a las familias a reducir su factura de suministros y, a la vez, colabora en la lucha contra el cambio climático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!